Con Panamá A toda la raza de Nuevo León Del estado de Tamaulipas San Luis Potosí Saludos No te han visto perder Me han visto en el azujer Me han visto a tu parada Y revolverle a placer Me han visto a tu parada Y revolverle a placer Nunca te desvanezco Se lo sigo desde ahorita Tengo suerte y solitarita Que son la piel de loquita Y en esa de diez caritas, no son nadie celuquita Me gustan los roeditos, yo no cante fin de nada Pero aunque sea un monumento, me aguante la destelada Pero aunque sea un monumento, me aguante la destelada Por un monumento, bailamos nada Y en esa de diez caritas, no son nadie celuquita Leamiento luchando un monumento, pero te cobró toda la cara Escobró la lobónima, pero te lo dale cara Lo sorrieron al demonio Y en ese gu cyclada nurses llegó a trifle Y luisa salió, luizito, y nando salió, liandrito Y misas salió Luisito, y Nando salió mi andrito No creen que me la recargo, te lo sigo desde ahorita Tengo certeza y soy manita, que yo nadie me lo quita Y en esa bella es carita, que son nadie se lo quita Y el asiento es number one Y de las primeras balaciones para marcha y escondiza El paeta El paeta El paeta ¡Sola! ¡Sola! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para! ¡Feliz Francisco! ¡Para! ¡Y ahora es cañón! ¡Falco ahí! ¡Falco! ¡Falco ahí!